¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, súper bien. Toda la gente que me conoce sabe que yo soy tan franco como tan feo. Me conocen bien. No tengo pena en la lengua y soy sumamente honesto y correcto en todo lo que hago. Toda la gente lo sabe. Y nosotros aquí dejamos el corazón en esta tarima. Para que lo sepan. Y no quiero cualquier chiste. Porque tenemos una pasión y un respeto a esta música increíble. Pero yo espero, más mismo del público, lo que le damos de nuestro corazón. Dice lo que viene del corazón, llega al corazón, ¿no? ¡Aplausos! 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 Viva la banda 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 Viva la banda